La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El ministro de la Defensa, Carlos Olmes Trujillo, y la cúpula militar a nivel nacional realizaron un consejo de seguridad en el departamento de Arauca para analizar las alteraciones del orden público. También saludó a la comunidad que se encontraba en el parque principal de la capital araucana. Hoy nos encontramos en el departamento de Arauca con la cúpula militar y de policía en un consejo de seguridad con los mandatarios locales y el señor gobernador del departamento para analizar la situación de Arauca. Dialogamos sobre la seguridad de los municipios, la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el territorio y las cobardes acciones que ejecuta el terrorismo. Acciones que son contra la población civil, acciones que son contra el medio ambiente, acciones que son contra la paz, la tranquilidad y la estabilidad, acciones que solamente generan daño, acciones que solamente generan destrucción. Estuvimos analizando todas esas acciones cobardes del terrorismo para efecto de tomar medidas adicionales. El ministro de la Defensa aseguró que los grupos al margen de la ley están equivocados en poner sus leyes. Los grupos armados organizados creen que pueden imponer su caos en el departamento de Arauca. Están totalmente equivocados. La gente en el departamento de Arauca quiere paz, quiere tranquilidad y quiere convivencia. El trabajo abnegado de nuestra fuerza pública, con el apoyo de las autoridades locales y de la ciudadanía, es fundamental para contrarrestar los propósitos criminales de esos grupos terroristas. Hoy compartimos con los alcaldes del departamento y con el señor gobernador la política de convivencia y seguridad ciudadana. Esta política tiene un componente muy fuerte de trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las autoridades locales, pero también con la ciudadanía, también con ustedes, porque la ciudadanía organizada es fundamental en el esfuerzo de recuperar y garantizar la seguridad. También el ministro de la Defensa anunció la captura de alias Candado, un cabecilla de la guerrilla del ELN. El apoyo de los ciudadanos es fundamental en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de esto es la captura en las últimas horas de alias Candado, un cabecilla de una estructura del ELN dedicada a la extorsión en varios municipios del departamento. Contra él fueron interpuestas varias denuncias de ciudadanos valientes. Muchas gracias a esos ciudadanos valientes. Y contamos con el apoyo de la Red de Participación Ciudadana para su ubicación, captura y judicialización. En Arauca fue lanzado el cartel de los más buscados en esta región del país que pertenecen a la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Como parte de las conclusiones del Consejo de Seguridad, también queremos presentar a la ciudadanía el cartel de los 10 delincuentes más buscados en el departamento de Arauca y las recompensas que se ofrecen por información que permita sus capturas. Este es el cartel de los más buscados. Yo pido el favor de que se le vaya distribuyendo a la ciudadanía este cartel para que nos ayuden a encontrar a estos delincuentes. Acá hay criminales que le han hecho mucho daño al país, pero especialmente a esta región, como alias Pablito del Comando Central del ELN por quien se ofrece una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos. Óigase bien, una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos para quien dé información del delincuente, alias Pablito del Comando Central del ELN. Pero también están miembros de este grupo armado como alias Culebrito o alias Bateman, cuyas recompensas son hasta 82 millones de pesos. Óigase bien, recompensas de hasta 82 millones de pesos para quien dé información sobre Culebrito o alias Bateman. Las autoridades también ofrecieron recompensa por los comandantes de las disidencias de la FARC. Así como integrantes del grupo armado organizado residual 10, como alias Arturo Anderson o Jaime Chucula. Juntos llevaremos a estos delincuentes ante la justicia. Juntos debemos seguir trabajando por la seguridad de esta importante región. Esperen el próximo lunes las medidas que tomarán las autoridades en el departamento de Arauca, luego del Consejo de Seguridad realizado por el ministro de la Defensa.